¿Qué opinan de los pactos? Nosotros en este sentido lo veremos en el resultado electoral, es decir, yo no estoy ni de acuerdo ni en contra de lo que ha hecho nadie, pero cierto y verdad es que él nos ha quemado, es decir, él ha jugado, ha visto, ha contado los números, ha dicho, no tengo para crear gobierno, pues no me muevo, bueno, pero que es una opción tan, en este sentido, tan legal y tan digna como cualquier otra, nos guste a unos o no nos guste. Pero bueno, eso es una... De austeridad, de fiscalidad regresiva, de conceder amnistías y privilegios fiscales a los ricos y a los grandes defraudadores, mientras a la gente de abajo se nos crujía con la subida del IVA, mintiendo y engañando a la ciudadanía, y mientras por lo que se va conociendo cada día, y esto es cosa del presente, no del pasado, por lo que se va conociendo cada día, esos mismos que aplicaban esas políticas, tenían sus cuentas y sus empresas en paraísos fiscales, ¿no? Y sus paraísos fiscales son nuestros infiernos sociales, porque lo que se deja de tributar aquí es dinero que deja de estar disponible para hacer políticas sociales, para construir hospitales, para construir escuelas, y evidentemente eso pasa factura y eso implica que el Partido Popular se queda solo y no tiene ningún apoyo. Y hay una gran mayoría de gente que tiene una voluntad de cambio. Y esa voluntad de cambio se reflejó ya en el Parlamento, por ejemplo, en votaciones como la de la Ley 25 de Emergencia Social que llevó Podemos y que ha tenido el apoyo mayoritario del Parlamento. Por lo tanto, claro que hay miembros con los que construir una alternativa política, una alternativa de cambio, y quienes han tenido la responsabilidad de haber podido llegar a un acuerdo, en particular el Partido Socialista, pues no lo han propiciado, no han estado dispuestos, se han aferrado al pacto continuista con Ciudadanos, a quienes habían caracterizado de nueva derecha y de juventudes del Partido Popular. El cliché de la nueva derecha, tú lo repites por si algo cala, ¿no? Bueno, eso me estoy citando al PSOE. Nosotros somos claramente un partido de centro porque los de izquierda nos ponen de derecha perdida y los de derecha nos ponen de izquierda radical. Y en la campaña anterior supongo que en la próxima pasará lo mismo. No a la corrupción, por supuesto. No a la corrupción, por supuesto. No a todos los partidos les ha afectado por igual. Hay uno imputado. No a todos los partidos les ha afectado por igual. Paraísos fiscales, por supuesto. Inversiones públicas, por supuesto. Pero nada es gratis. Cuando decimos sanidad pública universal y gratuita, no es gratuita. Hay que pagarla. ¿Cómo vamos a pagar esto? Con más subidas de impuestos, tú que lo estás criticando, David. Sí, no es subida o bajada. 60.000 millones de euros aplicando, ¿qué? Persecuciones a... Perseguir el fraude. Perseguir el fraude. Abolir los paraísos fiscales. Te da para 60.000 millones de presupuesto en una legislatura. Evidentemente. No compartimos eso. Nos compartimos una política de óptica más liberal, moderada, enfocada a la inversión social. Esa es nuestra posición claramente reiterada. Respecto a la situación política, yo no creo que sea el Partido Popular ni que sea el Partido Socialista, en este caso. Ni que sea Podemos. Estamos condenados a esta falta de entendimiento por personalismos. En el Partido Popular y en el Partido Socialista, y probablemente en Podemos, yo creo que en Podemos menos, hay voces discrepantes respecto a lo sucedido en los últimos meses, que clamaban a gritos un pacto a tres, por lo menos la parte que yo más conozco. No conservador. Y que no se ha llevado a cabo, no la tildes de conservador, porque no es conservador. Evidentemente es así. Yo lo calificaría mejor como realista. Vuestro proyecto en un entorno europeo es muy bonito, pero yo creo que es un sueño imposible. Tienes que estar con... O sea, es imposible que la gente sufra. Si estás viendo a Sirisa. Es imposible que los niños desayunen por la mañana. No, no, no me hagas demagogia, por favor. Me hagas demagogia, porque yo también quiero que todos los niños desayunen. Ahora en España hay muchísima gente que trabaja y es pobre. Es que está pasando eso en España hoy. Entonces, claro, es que no nos valen las medias tintas. O sea, tenemos que tomarnos en serio el problema. Sí, está. Y el problema... Y el problema... Si te lo digo, vuelvo a repetir, si yo te discrepo... Que no te mojas, que dices que yo no... que digo, pero que ya no digo, es complicado. Decimos que termine la exposición, Carlos, y así todos podemos hacerlo nuestro. Donde voy, que al final el mapa electoral que salió en las elecciones pasadas, y que muy probablemente se repitan en las siguientes, a las cuales estamos inevitablemente abocados, lleva absolutamente obligado a un pacto entre partidos, no entre personas. Y empezamos a enterrar los personalismos, empezamos a pensar en el país, en España, o tendremos un problema. Yo quería decir que... No, no, le toca a él. Ahora me interrumpa si quieres, pero me toca a él. Pues yo creo que... Si terminaste tú, ha ido a él. Decía José Manuel Velasco que... ¿Dónde está la mayoría del cambio? Pues a lo mejor también es verdad que un error de partida es que no haya habido entendimiento entre Podemos e Izquierda Unida, que no se haya concretado una confluencia, y seguramente con esa confluencia sí que hubiera habido más posibilidades para un cambio real. Evidentemente, ha sido un resultado histórico para Podemos, pero no ha sido un resultado definitivo, y eso es verdad. O sea, si la gente quiere cambiar y quiere que las cosas cambien de verdad, hacen falta más votos. Y entonces yo soy partidario de lo que decía Carlos, ¿no? De no mirarnos en personalismo, sino de tener un objetivo, que es un objetivo que compartimos mucha gente en este país, y sumar fuerzas para conseguir lo que la gente nos está pidiendo, ¿no? Que es solucionar los problemas del día a día. Bueno, yo creo que efectivamente eso es lo principal, solucionar los problemas de la gente del día a día, pero claro, también me choca oír aquí que el Partido Popular se ha quedado solo. 69 escaños de Podemos son una mayoría social absolutísima, y 123 escaños del Partido Popular es que el Partido Popular se ha quedado solo. Bueno, me parece que eso es una incongruencia. Simplemente un dato de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Causas abiertas en España por corrupción. PSOE 264, Partido Popular 161, Coalición Canaria 43, CIU 30, Partido Andalucista 24, Izquierda Unida 20, Grupo Independiente Liberal 17, RC5, BNG5, PNV3. ¿Sabes cuál es el partido que más causas tiene abiertas con 264? El Partido Socialista. Ese al que Podemos quería acercarse para formar un gobierno y que Pedro Sánchez fuese el presidente de ese gobierno. Luego resulta que Podemos está intentando pactar, o ha dicho que la solución era pactar en esa mayoría de progreso y de cambio con un partido cuyo presidente o secretario general o persona que aspira a presidente es el partido con más causas abiertas por corrupción. Entonces, de verdad, la corrupción fuera de todos los partidos y de todas las instituciones. Pero no me vale ese argumento, sobre todo cuando Podemos hace lo que hace y dice lo que dice en campaña. Y yo creo que ahora lo bueno va a ser que nos enfrentamos a una campaña solo seis meses después de la anterior. No ha habido acción de gobierno de ningún partido. Y los ciudadanos, y en eso voy a estar de acuerdo con Pablo Iglesias, que lo dijo el otro día, ya saben perfectamente quién quiere pactar con quién y cómo se puede pactar. Saben perfectamente que aunque Albert Rivera dijo durante toda la campaña pasada nunca apoyaré a ningún partido que no sea el que ha tenido la mayoría para gobernar en este país, al final ha pactado con el PSOE. Sabrán que Podemos no quiere pactar con nadie, quiere pactar consigo mismo. Y esa es la realidad. Y si Iglesias no está en ese gobierno, no quiere estar. Y sabrán los ciudadanos, efectivamente, cuáles eran las intenciones preelectorales, si sirve la comparación, de antes, de diciembre de 2015, pero las podrán ver para ahora, para las elecciones de 2016. Y creo que esto va a ser una ayuda para que los ciudadanos se decidan y sepan quién estaba mintiendo y quién no estaba mintiendo. Y desde luego, el único que no dijo que iba a hacer algo que luego ha hecho ha sido el Partido Popular, en campaña. Es verdad que el PSOE también rápido tomó partido en las negociaciones, eso también es verdad. Bien, a mí me alegra, José Manuel, que hayas leído esa lista porque hace evidente que Podemos, es el único partido que no tiene ninguna causa por corrupción, ninguna condena, ¿no? Ni ciudadanos. Bien. Y en cambio hay un partido que está claramente inhabilitado, ¿no? Que no es el PSOE, ¿verdad? Que es el PP. El primer partido de la historia española que está imputado... Que no es con el que tú quieres pactar. Y con el que ha pactado en Castilla-La Mancha. El partido imputado es el Partido Popular. Evidentemente los acuerdos son con condiciones, con mecanismos de control, de transparencia, son acuerdos condicionados. No cheques en blanco, ¿no? Seriedad. Pero el primer partido imputado de la historia es el Partido Popular, el partido cuyas grandes figuras salen día tras día en los papeles de Panamá. El partido que no es ya que tenga tramas corruptas, es que es una gran trama corrupta con forma de partido. Y no hay día que no salga un nuevo caso aislado, ¿no? Según dicen del Partido Popular. Te he leído los datos objetivos, eso es demagogia. Entonces, evidentemente hace falta un cambio. Hace falta un cambio. Podemos ha lanzado propuestas de acuerdo. El Partido Socialista ha preferido aferrarse al acuerdo continuista con Ciudadanos. Y yo estoy de acuerdo en que hay que aspirar a seguir avanzando, a seguir ampliando la confluencia. Podemos, digamos, que desde su origen el pluralismo y la confluencia es consustancial a Podemos, que surge precisamente como una herramienta de creación de unidad y poder popular. Las experiencias que ha habido de confluencias en los territorios como Levante, Cataluña, Galicia, han sido exitosas. Creo que es importante explorar vías de posibles acuerdos entre fuerzas del cambio que permitan seguir avanzando y ampliando esa base de las fuerzas del cambio. Y, bueno, al final yo creo que, desde luego, si se repiten las elecciones, como todo parece indicar, no se van a repetir los resultados electorales. Se va a lograr desalojar al Partido Popular y a sus políticas del Gobierno Central. Y al Partido Socialista le pasará factura haberse aferrado al acuerdo con Ciudadanos. José Manuel, ¿podéis empeñaros en hacer un ranking, un pódium, a ver quién es el más corrupto de todos o quién es el peor? Yo no he hablado de corrupción. Bueno, estamos hablando de... De corrupción ha hablado Podemos. Pues de capacidad de diálogo. Si quieres, hablamos lo que tú quieras. De capacidad de diálogo. De cualquiera de las opciones. Pero te recuerdo que el que no se presentó al examen fue el señor Mariano Rajoy. Es imposible que nosotros podamos pactar nada con alguien que no se presenta al examen. Es imposible. ¿Cierto o no es cierto? Pero si los votos de Ciudadanos suceden con lo mismo que el PSOE, si los votos de Ciudadanos más los del PP no suban una mayoría para ser investido presidente, que es lo que sí hizo Pedro Sánchez con gran irresponsabilidad, ¿qué sentido tiene que el PP pacte con Ciudadanos o no pacte con Ciudadanos si eso no da una mayoría? Pues porque, te lo explico fácilmente según mi punto de vista, aunque tú discrepes, porque estamos en un escenario nuevo, porque hay que soñar, hay que soñar con una reforma educativa que valga para varias generaciones. Hay que soñar con una reforma de la justicia que valga para varias generaciones. Hay que soñar con invertir en innovación, con mejorar nuestro tejido social, con mejorar tantas cosas en este país que cualquier intento, aunque a priori se prevea que puede fracasar, por consensuar con el resto de partidos constitucionalistas era una obligación. Esa es mi posición. Y Mariano Rajoy, en lugar de dar ese paso, lo que hizo fue no presentarse al examen. Si tú no te presentas al examen, no puedes reprochar después al otro que intente formar gobierno. Y mucho menos aún puedes reprochar a Ciudadanos que pacte con el que se ha presentado la investidura. Yo creo que de sueños no se vive, se vive de realidades y creo que hay que ser responsables. Evidentemente, yo creo que por un lado está la corrupción, por otro los imputados y por otro las políticas también, porque claro, yo me imagino a Podemos o a Izquierda Unida pactando con el PP y entonces qué sentido tiene presentarnos a las elecciones. Seguramente en las siguientes ya no sacaríamos nada. Aprender de Carrillo, ¿eh? Entonces, claro, bueno, yo de Carrillo tengo poco que aprender. Tenemos que aprender de otra gente, yo creo. Entonces, por un lado está la corrupción, los imputados y por otro las políticas. Yo creo que dentro de los resultados que salen y que los ciudadanos deciden que sean, pues hay que negociar y hay que pactar y seguramente a Podemos no le gustaría pactar con otro partido que no fuera el Partido Socialista, pero el Partido Socialista era la única posibilidad de rectificar los años de oscuridad y de recortes y de sufrimiento que han llevado a cabo el gobierno del PP. Yo no digo que, no sé, seguramente el PSOE en su momento tampoco lo hizo bien, seguramente Aznar también tenga mucha responsabilidad de lo que está pasando hoy en España, seguramente hasta la dictadura franquista, ¿no? Entonces, vamos para atrás, para atrás, pero ahora tenemos que mirar para adelante y evidentemente el pacto de PSOE con Podemos seguramente que lo que intentará es que eso se rectifique, que se trabaje en la transparencia, que se prohíban los paraísos fiscales, ¿no? Supongo que las líneas de acuerdo tienen que ir por ahí. Y luego, claro, tienen que pactar con la parte ideológica más cercana a ellos, no van a pactar con el propio ciudadano. Amigo Diego Mejía, si me vas a permitir que te diga una cosa. Es decir, todo esto está muy bien, lo que ocurre es que mientras pertenezcamos a una Unión Europea, que es la que dicta cuáles son las políticas económicas de cada país, y le saliera en la cartilla a un país que no cumple con el déficit, tampoco vamos a hacer. Claro. Es decir, o sea, está muy bien en la teoría decir la época negra del Partido Popular o la época negra de Zapatero al principio o la época negra... Mire, es que no. Pero está claro, pero no. Es que de donde sale el dinero, por desgracia, queramos o no, de donde sale el dinero es de una Unión que se llama Europa. No, solo de ahí. Bueno, pero mayoritariamente... El objetivo del déficit se puede flexibilizar y hay muchos casos de países que no han cumplido con los objetivos del déficit, tampoco ha habido desviaciones. Y aún asumiendo que haya que cumplir con un determinado objetivo del déficit... No, sí, hay formas de hacer política que luego pueden variar. La única respuesta no son los recortes de gasto social. Se puede actuar en el lado del ingreso. Entonces, para hacer los gastos necesarios en servicios públicos, en derechos sociales, en infraestructuras y demás, se pueden obtener los ingresos suficientes, por ejemplo, persiguiendo el fraude fiscal, aboliendo los paraísos fiscales, aplicando una política fiscal progresiva, que no es subir o bajar los impuestos, que es hablar de cómo se distribuyen las cargas fiscales. Y aquí, evidentemente, estamos en enfoque diametralmente opuesto. Porque la experiencia lo que nos demuestra es que el Partido Socialista, y sobre todo el Partido Popular, con independencia del discurso que manejen, lo que hacen en la práctica es subir los impuestos más regresivos, como el IVA. Además, mintiendo y engañando a la ciudadanía. Pues creo que, no sé si era el FMI o otro, decía que había que subirlo más. Sí, lo que pasa es que nosotros vivimos en una democracia y el que decide es el pueblo, que tiene la soberanía. Lo que yo pregunto es, en Grecia intentaron modificarlo todo, intentaron cambiarlo todo, y hubo un partido muy afín al de Podemos que ganó las elecciones con la causa de intentar cambiar el rumbo de la Unión Europea. No pudo. A lo mejor hay que cambiar la Unión Europea también. Bueno, pero eso es otra película, es decir, o sea, no estamos en unas elecciones europeas. Es decir, o de cara, o en vistas a unas elecciones europeas, que yo no digo que no llevéis razón. Lo que os quiero decir es que, hasta qué punto, y es una pregunta que podemos hacer aquí y lanzar, un gobierno de un país, como el de una comunidad autónoma, como el de un ayuntamiento, es decir, tiene la capacidad de cambiar una política restrictiva que se dicta desde un Parlamento Europeo, y que, claro, es decir, es como Estados Unidos, Estados Unidos se hizo la política contraria, si no recordamos mal, o sea, en vez de ser restrictiva era todo lo contrario, inversora. Es decir, con el dinero público se invertía, y no le ha ido mal. En Europa lo hemos hecho de otra manera, pero, claro, es decir, o sea, al final los ciudadanos tienen que entender, pero los ciudadanos también tienen que ver eso, o sea, es decir, que no todo depende de un gobierno central. Las políticas de austeridad son ineficaces, además de injustas. Las políticas de austeridad se han demostrado ineficaces y injustas. Bueno, pero es lo que hay. Bueno, y yo creo que hay una conciencia cada vez más extendida en Europa de que hay que aplicar otras políticas distintas a las que se han estado aplicando, que no solo no nos han sacado de la atolladera en la que estamos, sino que además han sido su propia causa, ¿no? Primero rescatar a la banca con dinero público y después aplicar recortes sociales y restricción del gasto social, ¿no? Y evidentemente eso lleva a una situación de estancamiento económico en prejuicio de la gran mayoría social, ¿no? Y claro que a lo mejor un solo gobierno no puede cambiar eso, pero diferentes experiencias acumuladas y alianzas entre gobiernos que pueden querer cambiar ese planteamiento, pues sí pueden propiciar el cambio. Evidentemente cambiar las cosas de un día para otro es imposible, ¿no? Y en Grecia el ejemplo, claro, también es David contra Goliat, es un solo país contra Europa cuando Europa, sabemos quién gobierna Europa, o sea, en Europa están gobernando conservadores y están tomando políticas conservadoras y entonces no quiere decir que eso sea la solución, yo creo que hay alternativas, si se puede hacer política de otra forma y hay margen de mejora. Nosotros en el Ayuntamiento de Toledo, que somos responsables en Ganemos de los servicios sociales del Ayuntamiento, hemos aumentado un 20% de los presupuestos para este año. Eso no soluciona el mundo, ni va a cambiar el mundo de un día para otro, pero claro, hay que dar pasitos, ¿no? Sí, que necesitan la carita también. Claro, hay que dar pasos y además no hay que ser tampoco sectario y hay que escuchar a todo el mundo y hay que hablar con todo el mundo, pero nosotros decimos que las políticas que queremos hacer o las que creemos que van a mejorar el país son otras y además que cada vez hay más desigualdad y cada vez tienen más los que menos gente y cada vez tienen menos mucha gente. Bueno, parece bien que cambiemos ya de... Bueno, solo iba a decir una cosa, iba a decir que los recursos son finitos, que la mejor política económica es el empleo, es decir, es que todo el mundo trabaje, que todo el mundo que está en el mejor empleo posible, pero como tú acabas de decir, venimos de una situación, yo no sé, por eso os pregunto si estabais en España en 2011 y en 2010, y si visteis lo que sucedía en España en 2011, y la situación económica en la que estábamos, entonces, dicho lo cual, los recursos son finitos, efectivamente, la mejor política que tú puedes hacer económica me parece la política de empleo, la política de que la mayor parte de la gente que está en condiciones de trabajar y que puede trabajar, lo haga, porque luego hay colectivos como estudiantes, pues pueden trabajar, pero si, bueno, la situación económica es buena y efectivamente se pueden dedicar a lo suyo, que es estudiar hasta que terminen su carrera o lo que estén haciendo, pues perfecto. Y esa es la mejor política económica que hay, y que todo el mundo pague sus impuestos, como hemos dicho antes. Entonces, no sé si recordáis, no, claro, pero es que no sé si recordáis 2011 y los datos de paro, no sé si recordáis 2015, cuando el Partido Popular deja el gobierno de esta región y los datos de paro, y cuando el Partido Popular empieza a gobernar en esta región, lo que sucede es que efectivamente todos los días se pierden 500 puestos de trabajo, y cuando el Partido Popular deja de gobernar en esta región, todos los días surgen o se crean casi 490 puestos de trabajo, y ahora Diego me va a decir, y yo voy a estar de acuerdo con él, el trabajo que se crea en algunas ocasiones es un trabajo precario, porque los contratos son contratos con unos sueldos bajos, bien, en eso es en lo que hay que trabajar, en que los trabajos sean de calidad y los sueldos sean los mejores posibles, pero también hay que ser realistas, hay que ser realistas con los recursos y con la situación, y hay que ver que se puede pasar de la nada al todo, es imposible, y que hay que pasar de la nada al todo, es decir, de una situación mala a una situación buena progresivamente. Conceptualmente estamos de acuerdo, ya lo he dicho antes. Bueno, yo no lo creo. Conceptualmente estamos de acuerdo, en mi opinión, yo veo que hay ciertas sintonías. Ya lo comenté en este programa alguna vez, que el día que debatieron con Jordi Evole, Albert Rivera y Pablo Iglesias, hubo momentos realmente preocupantes de acercamiento, digo lo de preocupante entre comillas. Leo, pilares económicos básicos de nuestro programa, contrato estable y igualdad de oportunidades con la mochila austríaca, un seguro de despido, complemento salarial anual garantizado, reforma fiscal a favor de la clase media con un IRPF progresivo, un impuesto de sociedades con menos beneficios fiscales, con tipo único de un 20%, un IVA con dos tipos, ya lo sabéis, que supone una reducción global del IVA, el impulso para los autónomos adaptando la cuota a los ingresos que tengan, un programa contra el paro de larga duración y evidentemente la lucha contra el fraude. ¿Esto es de derechas o es de izquierdas o es de sentido común? Mira, el contrato único que propone Ciudadanos es de derechas, es universalizar la precariedad. Pero luego miras para el norte de Europa, es que no te entiendo. Sí, evidentemente, en el norte de Europa hay una red de protección social con una fiscalía progresiva. Claro, acaba de leerlo, acaba de leerlo. Y lo que vosotros proponéis en el pacto que tenéis con el PSOE y del que el PSOE no se quiere mover es mantener en el 5% los impuestos a las grandes empresas. Es decir, una fiscalidad realmente ínfima. Mientras que lo que nosotros proponemos es incrementar los impuestos a las grandes empresas hasta un 15% al tiempo que bajamos el IVA al conjunto de la población. El IVA, que subieron primero el PSOE al 18% y después el Partido Popular al 21%, mintiendo y engañando a la ciudadanía. Vuestra propuesta de empleo lo que hace es abaratar el despido en los primeros años. En el primer, segundo o tercero año hay menos días de indemnización que los que se contemplan actualmente. Lo que favorece la contratación indefinida. Y voy a... No, vamos a ver. Lo que ha generado paro y precariedad han sido las últimas reformas laborales que han desbaratado la negociación colectiva y han aparatado el despido y por eso se ha generado más paro y más precariedad. No te interrumpir porque tenemos que ir a publicidad. Es que hemos consumido ya los 25 minutos, luego continúas, ¿vale? Luego continuamos. Vámonos a publicidad, volvemos enseguida. No se vayan hasta ahora.